de cara a las primarias presidenciales del próximo día domingo. De hecho, hace algunos instantes se nos ha comunicado también el resto de la agenda que va a tener el candidato presidencial de Aprobo Dignidad, Daniel Jaue, a las 16 horas con 30 minutos. Anticipa allí que va a tener una actividad en el monumento a Salvador Allende. Va a participar allí junto a la mesa política de Chile Digno y va a rendir allí un homenaje al expresidente Salvador Allende. Esto a las 16.30 horas, ahí en la Plaza de la Constitución, junto al monumento de Salvador Allende. Y en un ratito más, a eso de las 15 horas, va a estar también en la posta central. Se reúne con trabajadoras y trabajadores, va a presentar allí sus propuestas de gobierno. Todo culmina en la Plaza La Paz, ahí en Recoleta, en su comuna, a las 20 horas con 30 minutos, allí el precandidato presidencial de Aprobo Dignidad, según la pauta, va a realizar su acto central de cierre de campaña de cara a las primarias presidenciales. Estamos entonces en una de un total de cuatro actividades que va a sostener durante esta jornada de día jueves 15 de julio, en una jornada donde se cierran las campañas de cara a las primarias. Y así, pasemos a escuchar ahí, porque está comentando ahí también, lo acompaña la alcaldesa de Santiago, Iracijas. Tienen todas las capacidades de equipos técnicos absolutamente competentes, y nosotros vamos a expandir nuestra iniciativa a todos los municipios, sin importar su proyecto político, para que esto vaya en beneficio de todas y todos los avisantes de hecho. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Beatriz LaPul, de Canal 13, ¿cómo está? Usted no oí. Oí, alcalde, bueno, hoy día es el cierre de campaña, y Joaquín Lavín hizo una declaración en la que dice que él dejó de ser alcalde y que lamenta que usted use doble calidad de alcalde y candidato justo en el día de hoy. ¿Qué le parecen esas declaraciones? ¿Y qué le parecen también esas acusaciones de que usted usaría su doble calidad? Yo, al alcalde símbolo de la dictadura militar, no le voy a contestar sus caricaturas. ¿Por qué ha sido alcalde? Mire, que esto es legal, y yo lamento que él no sea capaz de sostener sus declaraciones. La verdad es que lo que él no le ha dicho a Chile es que él quería ser candidato, pero cuando achó que podía perder la elección, se decidió a no ser candidato a alcalde. Porque él había dicho primero que iba a ser candidato a alcalde. Y se lo dijo a todo Chile, y todos lo recuerdan. Si cambió de opinión, él tendría que explicarle a Chile por qué cambió de opinión. Porque hubo un minuto en donde él creía que esto no era incompatible. Oh, qué raro que hoy en día él se dé cuenta que podría ser. No, no lo es. Yo tengo el respaldo de mi comunidad. Yo lamento que él no tenga el respaldo de la suya. Y que hoy en día la derecha lo esté dejando caer. Es lamentable, y es lamentable para él. Pero que no trate de hacer caricaturas con lo nuestro, que estamos muy bien ubicados y estamos pronto a recibir un tremendo espaldarazo este domingo, que lo vamos a celebrar en todo Chile, incluido en las cosas. El candidato presidencial de la UDI, quien cuestionó el hecho de que Daniel Jadue no haya dejado su cargo como alcalde para presentarse en estas primarias, tal como lo hizo él, recordemos, quien dejó la candidatura de Daniela Peñalosa. Continúa contestando preguntas. Sí, se le pregunta allí por las tensiones con Gabriel Boric. Primero, claramente hoy día nuestro país, si hay algo que tiene absolutamente claro, es que no quiere otro gobierno de derecha y por lo tanto mucha gente que incluso votó por la derecha en la última elección, hoy día no quiere nada con esta alianza. que ha tenido al peor gobierno de la historia de Chile, y que no tuvo ni siquiera capacidad de entender lo que sucedía en nuestro país, de que hoy día tengamos candidatos que fueron capaces de proponer ingresos familiares de emergencia de 65 lucas por persona. O sea, la verdad que viven en una burbuja que ni siquiera su sector logra entender. Entonces yo no tengo ningún lugar a dudas que nuestra primaria va a participar mucha más gente que en la derecha, porque la derecha hoy día está en el suelo y no tiene nada que ofrecerle a Chile con ninguno de los cuatro candidatos que son todos cómplices de este gobierno. Y lo segundo es que tampoco me cabe duda de que nos vamos a cumplir en un abrazo el domingo en la noche con toda prueba de dignidad, porque tenemos un proyecto en común, y más allá de las diferencias legítimas que podamos manifestar en los tiempos de campaña, tenemos un proyecto que vamos a seguir sosteniendo y puede tener seguro todas y todos los compañeros y compañeras del Frente Amplio que nosotros vamos a cumplir nuestra palabra empeñada hasta el último día y que quien gane en esta primaria va a ser el próximo presidente de Chile. Muy bien, ahí entonces parte de las declaraciones de Daniel Jadwe en el lanzamiento de estas ópticas populares online. Vamos a estar más adelante con todo el detalle junto al periodista Antonio Ruiz. Gracias.